En el tiempo en que me festejaban por el cumpleaños yo era feliz y nadie estaba muerto. En mi antigua casa hasta cumplir años era una tradición de hace siglos, y la alegría de todos y la mía respondía a una cierta religión. En aquel tiempo en el que me festejaban por el cumpleaños yo tenía la gran salud de no percibir ninguna cosa, de ser inteligente entre la familia y de no tener las esperanzas que los otros tenían en mí. Después cuando alcancé a tener esperanzas ya no sabía tener esperanzas. Después cuando alcancé a mirar la vida perdí el sentido de la vida. Sí, lo que fui de supuesto en mí mismo, lo que fui de corazón y parentesco, lo que fui de fiestas de media provincia, lo que fui porque me amaba ni era niño, lo que fui, ¡ay Dios mío! Lo que sólo hoy sé que fui, ¡a qué distancia ni lo encuentro! El tiempo en el que me festejaban por el cumpleaños. Lo que ahora soy es como la humedad en el corredor al final de la casa, poniendo hierbas en las paredes, lo que ahora soy, y la casa de los que me amaron tiembla a través de mis lágrimas, lo que ahora soy es haber vendido la casa, es haber muerto todos, es sobrevivir a mí mismo como un fósforo frío. En el tiempo en el que festejaban mi cumpleaños, que mi amor como una persona ese tiempo, deseo físico del alma de encontrarse allí otra vez por un viaje metafísico y carnal como una dualidad de yo para mí. Comer el pasado con pan de hambre, sin tiempo de mantequilla en los dientes. Veo todo otra vez con una nitidez que me ciega para lo que hay aquí. La mesa puesta con más lugares, con mejores diseños en la loza, con más vasos, la alacena con muchas cosas, dulces frutas, el resto en la sombra debajo del alzado. Las tías viejas, los primos diferentes, y todo era por mi causa. En el tiempo en el que festejaban el día de mi cumpleaños. ¡Detente corazón! No pienses, deja el pensar en la cabeza. ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Hoy ya no cumplo años! ¡Duro! Se me suman los días. Seré viejo cuando sea nada más. Rabia de no haber traído el pasado guardado en el bolsillo. El tiempo en el que festejaban el día de mi cumpleaños. Galénero 6. ¡Gracias! Gracias.